A seguir gozando con más cumbia Sobre mi tumba, cántame un lindo sol Ay mamá, canta la martineana No me llores no, no me llores no Porque si lloras yo muero En cambio si tú me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas yo siempre vivo y nunca muero Linda la martineana, que cuando pasa yo nunca muero Linda la martineana, que cuando pasa yo nunca muero Linda la martineana, que cuando pasa yo nunca muero Linda la martineana, que cuando pasa yo nunca muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!